Hola amiguitos, bienvenidos a... ¡Family Kids 0101! Hoy vamos a hacer un divertido rompecabezas de Epoch Patrol. Busquemos primero las esquinas de nuestro rompecabezas para que se nos haga más fácil nuestro armado. ¿Ok? ¿Ok? Y ahora, con mucha calma, comencemos a ubicar el gesto. Esta va aquí. Esta va allá. Y tarará, tarará. Sí, así... ... Ups. Perdón, amiguitos. Así es, amiguitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por su atención Sin deditos arriba Suscríbete Y comparte con muchos amiguitos ¡Los espero pronto!